Políticos, soy una defensora de la naturaleza y quiero ayudar a protegerla. Desde su fascinante grandeza a sus detalles más pequeños. Los mágicos atardeceres, los pequeños vuelos, los plácidos baños, los paseos inolvidables. El mensaje se extiende. Pero la naturaleza está en peligro. Saben, señores políticos, yo soy una defensora de la naturaleza. Y creo que en este espectáculo natural, hasta la más pequeña de sus criaturas tiene su papel. Y que todo esto pertenece también a nuestros hijos. Porque es mi naturaleza, nuestra naturaleza. Revive tu naturaleza. Todos juntos podremos evitar sus amenazas. Revive tu naturaleza. Manda un mensaje a nuestros políticos. Hazlo ahora.